Soy honesto muy tranquilo y me gusta trabajar Al fin con mis camaradas y también con el Señor Hoy amanecí de ruenas y traigo la mente abierta Me hablaron de la frontera, todo marcha mejor de lo esperado Y hoy gracias hoy la vida está a mi lado Les canto para evidenciar su nombre, marca Fénix en su pecho trae tatuado Me siento muy afortunado con los logros que ahora tengo Sé que a muchos les molesta y yo sigo avanzando Pero eso no me preocupa, porque tengo buena escuela Los compadres me respaldan, si si otras están que tientan Una cosa quiero que tengan en claro No todo en la vida se llama trabajo Soy serio pero también enfiestado Con los grupos siempre van escotabando Con mi hermano que es todo un gallo No me gusta quedarme con las ganas Si me porto bien de todos vos hablas No siempre he estado arriba, poco a poco yo ascendí Y por eso en Mexicali un tiempo permanecí Empezando desde abajo De consejos yo aprendí Junto por mi fiel hermano Hoy somos un pilar en la familia Y por ello yo daría hasta mi vida No me importa andar quedando bien Pues mi estilo no cualquiera se lo ve Parezco agente de viajes, en cualquier lugar me ven Y atrás pase fronteras pues vivo la vida bien No me limito con nada Hasta Japón fui a parar Y aunque ha habido altas y bajas Los triunfos han sido mal Me retiro ya me voy para Tijuana Cuando vuelva quiero que suene la banda Soy serio pero también enfiestado Con la tercera siempre amanezco tomando Con mi hermano que es todo un gallo No me gusta quedarme con las ganas Si me porto bien de todos vos hablas No me gustaFI No me gusta quedarme con las ganas Sigo claro